El día de hoy vamos a ver el unboxing de este Casio, referencia a F91W. Es un unboxing y es un reloj que hace tiempo que quería tener en el canal. No es nada especial, simplemente es el reloj clásico de clásicos. Es el reloj digital por excelencia y bueno, creo que es un reloj icónico que si nos gustan los relojes y queremos coleccionarlos, pues no puede faltar en una colección de relojes. Vamos a ver la introducción y regresamos. La caja de Casio, de cartón, ya sabemos, nada especial. En la parte de aquí tenemos una etiqueta de la importación mexicana y dice, bueno, descripción, reloj digital, modelo F91W, que es la referencia y después ya el modelo en particular M-7ACF. Importador Casio México Marketing en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Hecho en China, incluye garantía, leer instructivo antes de operar. Aquí viene otra vez la referencia F91W y el modelo M-7ACF. Le taparon aquí abajo el código de barras que ya tenía y bueno, vamos a sacarlo de la caja. Igual que todos los Casio, mismo diseño de caja, mismo diseño de montura de plástico. Tiene un pequeño papel ahí adentro. Vamos a poner la caja a un lado. Este dice, Casio garantía limitada de Casio, Casio relojes. Hace mucho que no me venían papeles en español. Los relojes en general todos son importados, pero este no fue importado por Amazon. Este fue importado por Casio de México. Centros de servicios autorizados. Aquí está uno en Monterrey. Aquí está uno en Cancún. Y nada más. Una póliza de la garantía. Ahora aquí tenemos el reloj. Vamos a quitar esta cubierta de plástico. Y ahí está. Ya tengo yo el F91W. Tengo la versión toda con el basalete de acero inoxidable y la otra versión toda en resina y en resina negra. Este me gustó porque, bueno, tiene la caja metálica con la correa de resina. Entonces me pareció algo distinto. Vamos a ponerlo aquí a un lado un segundo. Y aquí adentro tenemos el manual del módulo, el cual debe venir en varios idiomas. Es muy sencillo. No lo voy a abrir. Y eso es todo. Aquí dice Casio. Alarma diaria. Cronómetro hasta una centésima de segundo. Batería de siete años. Resistente al agua. Water resistant es la categoría de resistencia al agua más baja que hay. Esto es lo más básico. Entonces es un reloj que yo no sumergiría nunca y trataría de evitar las salpicaduras en general. Vamos a abrir la correa por aquí atrás. Aquí lo tenemos. Y bueno, yo estoy seguro que todos hemos visto un Casio F91W en nuestras vidas. Ahí tenemos la pantalla principal. PM 1157. Domingo 4. No es la fecha correcta. Ya tendré que ajustarlo. Arriba tenemos Casio. Ahí está la referencia. F91W. Alarma. Cronógrafo. Aquí el botón de la izquierda que es el de la luz. Sí está funcionando, pero no se alcanza a ver. Dice modo para cambiar. Y bueno, Water Resist WR. Que repito, es el nivel más básico de resistencia al agua. Que básicamente es salpicaduras muy superficiales. Aquí abajo a la derecha dice Alarm On Off. Y 24 horas. Entonces, si lo pico aquí, ahí está. Ya cambié 24 horas. 23.58. De este lado arriba a la derecha no tiene nada. Por la parte de atrás, Casio. Y ahí está el módulo en la pequeña caja. Y después tenemos la referencia. F91W. Tapa de acero inoxidable. Resistente al agua. Hecho en China. La caja, a pesar de que es de color metálico, no está hecha de metal. Es de plástico. Solamente la tapa es de acero inoxidable. La correa de resina negra. Acá, marcada Casio. Igual que muchas que hemos visto del mismo material de Casio. Son muy resistentes, muy aguantadoras, muy cómodas, muy ligeras. En la pantalla principal tenemos la hora, el día y la fecha. Si cambiamos de pantalla, ahí tenemos la alarma. Y después tenemos un cronógrafo que estaba andando de fábrica. Ahí lo reseté. Y listo. Entonces, un reloj muy básico. Pero bueno, es un reloj con una historia interesante. La cual ya les platicaré durante la reseña. A pesar de que es un reloj muy sencillo, muy básico, muy pequeño en tamaño. Es un reloj que tiene mucha historia y que hay mucho que decir sobre él. Sobre la muñeca es un reloj muy pequeño. Es un reloj muy ligero. Es un reloj cómodo. Es un reloj funcional. Nos da la hora, el día, la fecha, cronómetro y alarma. ¿Qué más necesitamos en un reloj? Nada más. Yo siento es de los mejores valores por dinero que hay. Al final el estilo es muy clásico. Y gran parte de la razón por la que compramos relojes es porque nos gustan los diseños. Nos gustan los estilos. Pero bueno, este para mí es el reloj. El reloj por excelencia. Siempre que lo uso me da gusto usarlo. Este modelo en particular, esta combinación de colores, bueno, es nueva para mí. Pero repito, ya tengo el que es todo acero inoxidable y todo de resina. Entonces es un reloj que conozco perfectamente. Este reloj de todo resina fue el primer reloj que me compré a mí mismo como adulto. Eso fue hace ya alrededor de siete años. No me gustaban los relojes. No era un interés particular que tenía. Y tuve la necesidad de tener un reloj conmigo por el trabajo que estaba haciendo. Entonces fui a una tienda y dije, ¿cuál es el reloj más barato que tienen? Me dijeron, ah, mira este Casio. En aquel entonces me costó como 300 pesos, 250 pesos mexicanos. Lo compré y lo usé durante años hasta que la correa se rompió por uso. Le compré una correa nueva, se la cambié. Y bueno, sigue ahí siendo parte de mi colección. Pero fue el primer reloj que me compré a mí mismo. Y desde entonces ha habido muchos, muchos más relojes que he comprado y que han venido y que se han ido. Pero siempre va a tener un lugar muy especial para mí este reloj. Porque cuando tuve la necesidad de un reloj, esta fue la decisión perfecta. Era precio, función y comodidad. Ya les platicaré más sobre el reloj en la reseña. Por lo pronto espero que les haya gustado este unboxing. Si tienen algún deuda o comentario me lo dejan aquí abajo. Es todo por ahora. Nos vemos a la próxima.